Tiene algún tipo de represión o algo que se le hace en México Y vos no pudiste así como, qué sé yo, seducir Hiciste de todo ¿Hiciste de todo? ¿Cosas como qué hiciste, Laura? No, la verdad es que tampoco me daba para desubicarme demasiado Hice dentro lo que podía, porque el sabón era demasiado bueno Claro, demasiado bueno Pero que lo esperabas en tu casa con una bata Claro, lo seducías constantemente a él o no? ¿Qué hacías? Sí, sí, cualquier cosa Bueno, le hacías cualquier cosa, chicos, anote Juan ¿Y cómo era ese pibe que te gustaba, pero que no te daba mucha bola, Laura? Mirá, era alto, rubio, ojos verdes Era re inteligente el sabón Claro Muy culto Muy culto, pero del otro ni hablar Del otro ni hablar Escúchame, Laura, acá tenemos a alguien para vos Vení, Guillote Guille locura, chicos Este sí te va a tocar Del micrófono, Juan, y por favor No, no te va a tocar Él tiene muchas ganas Él tiene mucha... Es que un... Sentete acá, por favor Si es que lo toco y me da... Me da electricidad, a mí también, eh Está eléctrico, Guille Tiene corriente, eh ¿Vos venís cargado, Guille? Sí ¿Estás cargado de qué, Guille? ¿Cargado de qué? Sí, calentura ¿Cargado de qué? Calentura ¿De calentura o de aventura? Mucha calentura Mucha calentura Bueno, Laura, yo creo que vos estás un poco acalorada también Él está muy caliente No, pero está pidiendo un consejo ¿Qué hago para avivarlo? Ah, pero vos querés con el que te dejó, digamos Sí, yo quiero volver porque quiero avivarlo Es un momento para mí Pero si vos probaste ya con todo Y el pibe no se avivó Y nada, ¿por qué no cambié de rumbo, digamos? Con las mujeres decimos No, 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 con otros pibes Y lo que pasa es que con los otros pibes también O sea, todo bien, pero yo quiero él Bueno, pero por ahí, bueno, la vida, viste Como que focaliza con gente que no se lo merece también Si a vos te gusta él Y hiciste todo lo posible para estar con él Y no pasó nada Andá por otros lares Escuchame una cosa Pero acá tenemos un modelo en cuestión Vamos a practicar con el Juan Este es un vivo, Santi Dale, dale Este es un vivo Este quiere todo Este te puede dar todo Y te puede llenar de todo, chicos Así que Laura, a seducirlo A Guille lo cura Vamos Hola, Guille Bajemos las luces, chicos Una música romántica de fondo, por favor Ataque, Guille Esa gordita que linda que te queda Ay, gracias A ver, sacatela Dale Ahora poneme carita de Nene Malo Carita de Nene Malo Martín, un primerísimo plano acá No, pero Malo, Malo de travieso A ver, ahí va, ahí va Mirá Es más de boludo que de travieso Es más de boludo que de travieso, chico No, ahí está, mirá Ahí está Hace ruiditos, dale ¿Querés que gima? Dale, dale Ojo al aliento, Guille No, le falta ganas, a ese chico A ver, gemina un poco vos, Lau, del otro lado Así lo incentivás Ahí está Pará, pará, pará Un gemido vos, un gemido él A ver, vamos Empezamos con vos Hay onda, eh Es como un perro abotonado Hay onda, chicos Hay onda Bueno, ¿qué más? ¿Cómo podemos hacer para que se encuentren, Laura? No, no podemos ¿Por qué no pueden? Es muy grande ese chico ¿Cómo muy grande? ¿Cómo muy grande? Tiene 21 21 Tiene 21, sí, pero parece más viejo Está bien hecho mierda Pero tiene experiencia, ¿no? Guille, tenés Guille, ¿tenés experiencia? Sí, sí, tengo experiencia No, no confirma mucho, eh No está muy seguro de lo que dice En serio, tengo experiencia ¿Querés que te baile, Laura? ¿Querés que te baile un poco? A ver, dale A ver, ponete una música, una música power Quiero que baile a la vida Hay que aprender a... No, sacate el... Para, 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 para Eso no es malo, no es peligroso Se sabe hacerlo, es más bien sabroso Pero anda rondando una vaina asesina Que no la cura con pelis y líneas Y vas a correr, en el tiempo que corren Tienes que hacerlo Muy bien, ¿no? Pues pa' tu salud es la solución Estoy hablando en mi pan y con don Póntelo, idiota, oye, idiota Oye, pana, ya póntelo Qué bueno, Juani Para la música, para la música Ponete algún folclore, algo así más autóctono Más chalchalero Claro, una cosa así más de nuestras pampas A ver, ahora vamos, chicos Tenemos un pasante en sonido Despacito Ya va llegando la música, va llegando la música Pero es un tipo experimentado Te está gustando, Guille, ¿no? ¿Eh? Te está gustando ella un poco Que me mande una foto a mi mail ¿Cómo te lo imaginás? No sé, ojos verdes Celestes Ah, está Y... ¿Y hola, estás ahí? Sí, sí, acá El cuerpo, preguntar el detalle del cuerpo No, no, sí, acá Ahí está, chicos Vamos con esto Vamos con esto, vamos Qué bueno es esto, Juli ¡Maya de la bronca! Me encanta que la gente se conozca Me encanta que la gente se exprese Se libere Y haga lo que se le cante El corazón, papá Dale, dale Santi, bailé vos, dale Después, Santi ¡Está bien! Gracias. Chicos, hombres solteronas, hombres solteronas. Y donde no hay solteronas es en la caseta, en Mar del Plata. Chicos, a ver si podemos ver acá. En la caseta de Mar del Plata hay un montón de cosas increíbles que están pasando. Y nosotros tenemos toda la movida de match que está ahí en la caseta, obviamente, con la gente de Coca-Cola. Así que aguante, Coca-Cola, aguante, match. Todos hacen Mar del Plata. ¿Cuándo vamos a ir nosotros, loco? Vení, Juani, vení para acá. ¿Cuándo vamos a ir? A mí me hace falta un poco de sol, loco. A mí me vamos a Mar del Plata. ¿En serio? Quieros, quieros. Bueno, escucháme, me encanta que la pasen bien. Coca-Cola en la caseta, en Mar del Plata. Coca-Cola y match. Está Ceci, ¿no? Está Sandy, está Manu. Le mandamos un saludo para todos ellos. ¿Podemos ver algo? ¿Podemos ver algo? Esto pasa en Mar del Plata. Mirá, loco, dale. Trae el micrófono, Juani. Vení para acá, vení para acá. Cuéntenme un poco, vamos a charlar un rato. ¿Qué hacen las chicas en vacaciones, digamos? Ah, las chicas hablen. ¿De qué manera se divierten? Vamos a la pileta, vamos a bailar. ¿A la pileta a bailar? ¿Qué más? ¿Qué música les gusta bailar a los adolescentes? De todo, brasileños. El cumbión, ¿no? ¿Cómo? El cumbión pega, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Y qué cosas se ponen para ir a bailar, por ejemplo? Gin, polleras, repitas. Gin, polleras. ¿Y si se sienten entendidas por sus viejos o más o menos? Sí. ¿Son de hablar con sus viejos, por ejemplo, de sexo, de drogas y demás? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué cosas les preguntaste vos a tu vieja, por ejemplo? No sé, siempre que tengo alguna duda o algo, hablo con ellos. ¿Y te las evacúan? Sí, sí. Bueno, está bueno eso. Me parece siempre importante hablar con los padres, ¿no? Me parece interesante. ¿Vos hablás por noche con tus viejos o no? Sí, sí, yo hablo con ellos. ¿Y son violas? Sí, sí, sí. ¿Y qué cosas te dicen? No, me hablan del sexo, de las drogas y que me tengo que cuidar y todo eso. De cuidarse. Bueno, me parece muy bien, chicos. Ponle un temón más power, Roman, para que bailen las chicas. A ver, que bailen algo. Vení, Juan, y para acá. ¿Tengo un llamado en el aire? ¿Hola? 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 ¿Quién habla? Jesuina, de San Cristóbal. ¿Cómo andás de San Cristóbal? ¿Bien? Jesuina, qué nombre raro. ¿Todo bien? Todo bien. Escúchame, estamos hablando acerca de las soledades. ¿Cuál es la tuya? Bueno, mirá, te cuento. Yo nunca tuve novio. ¿Nunca tuviste novio y cuántos años tenés? Catorce. Catorce. Bueno, pero sos muy pendeja, digamos. Sí. ¿Y nunca tuviste algún chico que te gustara un poco, que te calentara un poco? ¿Nunca? Sí, sí, me gustaba. ¿Y por qué no te dan bola, Jesuina? ¿Qué pasa? Muy bíblica. Sí, no sé, la verdad, sí, o sea, yo, amigos, todo así, tranzas así, pero salir, no, no, nunca. Nunca, nunca. Escuchame una cosa. ¿Y vos pensás que esto se va a seguir manteniendo durante todo el tiempo, digamos, que van a pasar los años y vas a seguir sin novio? No, yo creo que voy a tener novio, pero, digamos, por ahora nada. ¿Sabés cómo puede llegar a quedar? ¿Como quién? Como el hombre solterona, chicos, hombre solterona. Cuidado con el final, ¿no? Escuchame una cosa, Jesuina, ¿en qué cosas pensás vos cuando te imaginás a tu pibe? ¿Qué cosas querés de tu hombre? Bueno, que sea lindo, romántico, que sea buen pibe, no esos pibes tarados que se drogan, que se cagan la vida, sino un buen pibe tiene que ser. ¿Y qué cosas le tiene que gustar a él? ¿Cómo? ¿Qué cosas le tiene que gustar a él para que te guste vos? ¿Qué cosas le tiene que gustar a él? Bueno, a él tiene que gustar Leaking Park, primero. Le tiene que gustar, qué sé yo. La Joda. Sí, qué gusto de la Joda, chicos. ¿A usted le gustan la Joda a las chicas? La Joda, chicas. ¿Le gustan los pibes Jodones? Sí. Mirá, los pibes Jodones. ¿Y quién te calienta, por ejemplo? ¿Mariano Martínez las calienta a las adolescentes? Es Jodón. No es tan harta ya del rey sol, ¿cómo era? ¿Marquesi? ¿En serio? Marjola. Rey sol Marcoski, chicos. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué pibes es el ídolo de las adolescentes? Carlos Silverberg. Silverberg. Carlos Silverberg, chicos. Silverberg. ¿Quién es el tuyo? ¿Cómo era? Yuseca. Jesuina. Jesuina. ¿Quién es tu ídolo? Ídolo de la televisión no tengo nadie. O sea, todos son yanquis, digamos. Claro. ¿Con algún yanqui te gustaría andar? ¿Y con qué yanqui te gustaría curtir, digamos? Brad Pitt. Con Brad Pitt, chicos. Brad Pitt, que tiene como 40 y pico de años y calienta pendejas. Bueno, te mando un beso, Jesuina. El programa está re bueno, San. Aguante. Quiero un beso. Pará, vamos a gritarlo todos. Este es un programa... Le decimos esto, vamos. Este es un programa de... ¡Mierda! De mierda, chicos. Sonó como el coro Kennedy. Te mando un beso, Jesuita. Saludos, Paira. Chau, mamá. Chau, un saludo. Bueno, qué música, chicos. Qué música. ¿Qué es esto, Juanín? ¿Qué es esto? Bailemos un poco, bailemos un poco. Salve el convión en el Count of the Match. Puesto número 2, Britney Spears junto a Madonna. ¡Vamos! ¡Atención! Recién veíamos a Britney Spears junto a Madonna. Y si digo Britney Spears, ¿tenés alguna foto para poner? Charme, si digo Britney Spears. Juanín, ¿recuerda lo que pasó esta semana cuando vino un adolescente, 16 años? Y se mostró como Britney Spears, ¿lo recuerda? En nuestra Britney Spears Argentina, Santi. Es Britney Spears. Llegaron muchos mails pidiendo ya de nuevo. Llegaron muchos llamados. Mirá, ahí tenemos fotos, chicos. A ver, otra más. Otra más, chicos. Esto pasaba esta semana en el match. Toda mojada, chicos. Qué bien que da. Transpira mucho, Santi. Mirá qué toma, chicos. Toma qué toma, ¿no? Tiene 16 años, Santi. Hermosa, hermosa. Sol. Una chica que va a revolucionar. ¿Es la nueva Rito? ¿Es la nueva Rito? Rito más que Rito, Santi, eh. Es como un Rito satánico. Acá está apareciendo mi mail. Y ahora vamos a pasar a pedido al público, como decía Juani. Esto siempre se hace en la televisión. Y a pedido nuestro también. Vamos a recordar lo que hacía Sol, una chica que hace arreglar la pantalla del countdown de match. Si querés calor, si querés sensualidad, si querés erotismo. Mirá esto. Dale. Un aplauso, por favor. Groso, ¿no? ¿Calor? Sí, acá tenemos como un arribán, ¿no? Power. ¿Vos sos Power? Una Rito. ¿Sos Power, vos? Sí. ¿Mucho Power? No, cuánto Power. Y si digo Power, te pido, por favor, que subas la música, porque ha llegado el momento de los 3D Power para todo el mundo. Son los snacks más ricos que combinan el sabor del queso con la energía del guaraná. Así que querés más poder, Morocha. Ella llegó acá al canal y me dijo, quiero comer los 3D Power con vos. Te voy a dar 3D Power. Energía. Una más, una más, porque tenés mucho que mantener. Una más, porque tenés mucho que mantener. Ahí está. A la tía soternal también detrás. Digo, con esa cara de qué sé yo. Juan, y venga para acá también. Los señoritas coman. Más 3D Power. Tenés la de niña. Nosotros seguimos con 3D Power. Y la tanda, la energía, el poder y vos. En vivo. Por match. Dale. La gente cada vez me sorprende más, ¿no? A mí me copa mucho el talento de la gente. Vení, vení, Juan, y para acá, vení. Ha llegado un pibe, ¿cómo se llama? Marco. Vení, Marco, vení, vení para acá. Vení, Marco, pasa. ¿Cómo anda Marco, bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? 20. 20 años y Marco dibuja. El talento de él es dibujar y mirá lo que ha hecho. A ver, Martín, si podés ir tomando más de cerca, Martín, cuando puedas. Acá ha hecho una especie de... Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver, para, para. Mostré, mostré, mostré de vuelta este, Martín, pará. Volvamos a este, mirá. Mirá. Aquí estoy yo rapado, chicos. Juani, Calfuncura, ese calpeo que estoy. Está buenísimo. ¿Lo pueden aplaudir a nuestro amigo un poco, Marcos? Sigamos, a ver. ¿Este no va a dejar para nosotros? Esto es para ustedes. Este me lo llevo yo. Marcos, qué grande, Marcos. Mirá, mirá, mirá lo que es Iván, que mirá, mirá, mirá. Mirá Iván Cacañete, mirá. Se extraña Iván, que chico, ¿no? Un poquito más de Iván, que ya va a volver, Iván, que ya va a volver. Mirá. Mirá. Ivánquita, te mando un saludo. ¿Cómo verís, Ivánca? ¿Cómo verís, Ivánca? Dos. Tres. Cuatro. Tomame acá, tomame acá, Martín. Cinco. Ahí está, chicos. Se nos muere la tienda. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Sí, sí. El Gordo Liberovsky, un fenómeno. Mirá el Gordo Liberovsky, mirá. Mirá. Aguante, Gordo Liberovsky, papá. Ah, fenómeno, loco. ¿Cómo hace, Gordo? Aguante, loco. ¿Qué más tenemos? Acá hay alguien más, Santi, no sé si hay que mostrarlo. ¿Qué más? Sí, a Real, chicos, miren, Real, un capo. Bueno, por eso ahí, eso es lo que tengo yo en mi carpeta. Una estrella de la televisión. Mirá vos. Está Timini, está Lanata, hay muchos. Mirá, a ver, tratenlo un poco más. Y está usted, Santi, estamos nosotros dos. Qué bueno. A ver, todos los chicos que dibujen y que hagan cosas y quieran venir. ¿Esto lo hiciste vos también? Sí. ¿Y cómo empezaste a dibujar, Franco? Marcos. Marcos, ¿cómo empezaste a dibujar? Es un don. Es un don así de pendejo, digamos, empezaste y ocupaste. Sí, sí, las cosas. No, 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 todo de acá. Todo de la cabeza. Más cómic, chicos. Capaz, bueno, algunos dibujitos. Bueno, muy bueno, loco. Te felicito, la verdad. Vamos a quedarnos con este. Bueno. Martín, acá, si te podés acercar, que es el nuestro del programa. Tinelli, por favor, y al Gordo Lanata. Tinelli, Gordo Lanata, chicos. Y junto a Tinelli se dio a Tinelli Lanata, quien digo. Doctor Juan y Santi, chicos. Ahí está, mire qué dupla. Estamos juntos. Y banca también, Santi. Y banca también, chicos, y banca también. Bueno, ¿lo podemos aplaudir un poco a Marcos? Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Aguante, aguante, loco. Dale, dale, cuando te tenemos acá, espero que nos dejes este. Hay que tenerlo en cuenta. Esto lo vamos a colgar, Santi. Gracias. Como hace Mirta Allegra. Esto me lo llevo para casa. Para acá, no. Sí, verdadera. Che, escuchame una cosa. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tengo llamador telefónico? ¿Tengo llamador telefónico? Hola. Hola, aquí vos. Mi tía Marta, chicos. Un aplauso, por favor. Sí, ¿cómo andas? Te escucho muy bajo. Hola, hola, hola. ¿Tenés la voz tomada? Hola, estoy un poquito tomada. ¿Estás tomada de qué? Sí, la sidra todavía, el alcohol. ¿Sidra caliente? De alquiri, de alquiri. ¿Viste que los días posteriores a la fiesta uno sigue con los turrones viejos? Sí, es como que fermenta la tía. Con la resaca, ¿no? Claro, la ensalada de fruta rancia, ya que le ricó. Cuando se me quedó. ¿En serio? Claro, claro. Tráeme a la chica, Juanita. Tráeme a la chica Power, la chica. ¿Cuál sería el mensaje de una tía de 64 años, una mujer ya vivida, digamos? ¿Es parecida esta mujer, tía usted? Un poco, un poco. Un poco, chicos. ¿Cuántas cosas tiene? Pero mire, ¿qué le diría a esta adolescente de cuántos años? De 15 años, con esta hermosura, ¿no? Con estos dotes. Ay, qué hermosa que es, chicos. ¿Alguna pregunta para hacerle a una mujer experimentada ya? La otra vez. Dígale algo, tía. Hermosa, ¿eh? ¿Quieres que le baile un poquito? Ay, bailemos un poquito. A ver, a ver. Un poquito de música, a ver, mirá. Vamos, un poquito de Britney, vamos. Mirá, mirá, mirá. También la Britney acá, chicos. Vamos, vamos. Vamos, aplausos. Todo para vos. Esto de las pampas, ya. Ay, qué hermoso. Mueva, mueva. Gracias, mi amor. Da un beso. ¿Le gusta la juventud, tía? Me encanta. Me encantan los jóvenes, me encantan ustedes. Me encanta el countdown. ¿Le gusta qué? Me encanta el countdown. Está como gangosa, tía. Está como gangosa. Te cuento que otra vez fuimos solos y solas. ¿Es qué? Fui a un solos y solas a bailar. Ah, ¿y cómo le fue? Y conocí a un hombre. ¿Qué, qué? Sí. Pero tenía problemas con el alcohol. Me castigaba el hombre. ¿Le pegó? Me pegó, me pegó. La bajó. Acá siempre estamos en contra de la violencia, tía. Así que, bueno, espero que pueda conseguir alguien. Lo he hecho, lo despaché. ¿Es qué? Lo despaché. Acá teníamos... ¿Dónde está Ramón, chicos? Allí venía Ramón. Acá teníamos un candidato para usted, pero bueno. Qué hombre ese. La puede pasar ese, ¿eh? Qué hombre. Le da, ¿eh? Fíjese que le da. Trémelo, trémelo, Juan. Y trémelo. A ver si lo podemos ir tomando. No sé si le quiere decir algo. Ay, qué hombre. Es de armas tomar, tía. Tenga cuidado. Mirá. Ahora... Es un hombre... Es un hombre violento, tía. Dígale algo. Dígale un puro paso, tía. Dígale un puro paso, mirá. Tiene el machete de misión. Qué rústico, tía, ¿no? Hermoso rústico. Mirá. Dígale algo, tía. Dígale algo, mirá. Macho, macho. Es como Carlito Monzones. Sí. Es como Carlito Monzones. Sabe cómo le empuja el balcón, ¿no? Dígale. Ay, por favor. Quiero ser tu Alicia Muniz. Ay, me estoy violentizando, me estoy violentizando. Se está brindando, tía. Me estoy violentizando. Bueno, le mando un beso. Un beso, querido. Chao, querido. Chao, 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 chao. Un beso a todas las tías, a las madres, a toda la gente que nos ve como siempre, siempre juicios, con ganas de divertirse, de pasarlo bien, papá. Vení, 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 vení conmigo. Vení, vení, subí, subí. Chicos, les agradezco. Vengan, vengan todas las chicas para acá. Los felicito a nuestro amigo Marcos, un artista loco, mostramos esto acá. Me encantó esto, me encanta la gente que hace que se libere, que se expresa tal cual es. Pasen bien el fin de semana, libérense, hagan lo que quieran, hagan lo que sientan, cuídense mucho y por sobre todo, sean ustedes mismos. Y como todas las tías, estamos en vivo con ustedes, un aplauso, ¿cómo es el match? Subamos un poco a la música, Fer, un poco de música, la música. ¿Cómo andan, loco? Bien, bueno, bienvenidos. Esta es la casa de... La casa que abrimos, la casa que tenemos también. Hombre censurado con nosotros. Hombre censurado, chicos. Las partes pudendas acá también, chicos, todo censurado. Hombre censurado y ustedes también del otro lado. ¿Cómo andan, bien? Bueno, estamos en vivo con ustedes. Vengan, Juan, y por favor, por acá. Dos potencias que se gusten, ¿todo bien? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, todo el fin. ¿Todo le ha ido bien? Hay muchas cosas para el programa de hoy, estamos en vivo. Vamos a recorrer las fiestas de 15, Juan, y así que me encantaría que todas las quinceañeras... Que tengan ganas de mostrar su fiesta de 15. Claro, todas las chicas que tengan ganas de mostrar su fiesta de 15, lo que tienen que hacer es mandar su tape a Comparto Primo 321. Pero hoy vamos a hacer una especie así de recuento de cumpleaños de 15 y vamos a escuchar tus historias de cumpleaños de 15. Farcho, bajó un poco la música. 499-968-24 es el teléfono. Va a ir apareciendo aquí abajo. Ahora, teléfono, Charman, cuando quieras por acá. 499-968-24. Ya, Mani, nos cuentan qué pasó en su fiesta de 15. Acerca, claro, el cumpleaños de 15, ¿viste? Algo mito, algo. Se pone alguna tía. Alguien borracho, alguien volado. La abuela se descompone con la mazonesa de ave. Con el Vitteltoné, siempre está pasado de vuelta. Comidas festivas. Pero bueno, eso hace un rato ya largamos con las fiestas de 15. Ahora, chicos, es momento de recibirla nuevamente con nosotros. ¿Quién está? La gente la pedía. ¿Quién puede ser, Juan? Tiene un nombre, un artista. Artistas del countdown. Bueno, está Jessy Cam. No es Jessy Cam. No es Jessy Cam, chicos. Bueno, está la familia Retamar, también. Tampoco Retamar, chicos. Calfucurá. ¿Cuál es la artista? Tampoco Calfucurá. ¿Cuál es la pista número uno? Chelo Marcello. Lo extraño, Chelo Marcello, chicos. Sí, lo extraño. Sí, lo extraño un poco. Pero está en un canal de aire, ya. Está en un canal de aire, Chelo. Ya no lo podemos bancar, Santi. Farch, dame un poco más de retorno a mí, porque quiero gritar bien fuerte. Quiero gritar bien fuerte. El nombre de ella. Es Ivanka Cañete y la tengo en el móvil. Ivanka, ¿estás ahí? Móvil, móvil, directo. Escucha la música. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Ivankito, un aplauso, por favor. Zapito, Zapito. El countdown de marcha, papá. Talentos, hombres censurados. Juan y Iván. ¿Por qué lo habrán censurado, Santi? Lo habíamos prometido, loco. Parame la música, parame la música. Lo habíamos prometido. Tenemos cumpleaños de 15. Vos te vas a comunicar con nosotros. Estamos en vivo. Y ahora sí, ya pasemos una fiesta de 15. Recordamos una fiesta de 15 que ha dado mucho color. La más. La más top. Empezamos con Jesse Camp. Empecemos, chicos. Fiestas de 15, recordá, si vos tenés alguna anécdota, algo curioso, algo copado que te pasó en alguna fiesta de 15, te comunicas, estamos en vivo. 4, 9, 9, 9, 6, 8, 2, 4. Ahora sí, muchas fiestas de 15. Y nos metemos directamente a la fiesta de quién? A ver, Jesse Camp. De Jesse Camp. Está Miss 15. Ya te vamos a tirar bien los horarios y demás. Empezamos una temporada 2004 con Miss 15 increíble. Pero ahora sí, vamos directamente arrancando con el puesto número 5. Soledad, chicos. Estamos muy folclóricos últimamente. Esto es Soledad. Está reventando todo. Haciendo, ¿a dónde vas? Andate con el hombre censurado. Hombre censurado, chicos. Hombre censurado. Soledad, ¿a dónde vas? Y vos te quedás con nosotros. ¡Caudan de moch! En vivo con vos papá. Dale. Chicos, ahora sí, el hombre censurado con nosotros. Y acá la tengo Ivanka Cañete que ha vuelto. Chicos, es una versión más moderna. Hola. Es el hombre censurado. ¿Cómo estás, Ivankita? ¿Bien? Bien. ¿Qué ha pasado todo este tiempo que no te hemos visto? Estoy oyendo a varios canales. ¿Varios canales? ¿Canales de dónde? De aire de cable a la radio. ¿A cuál fuiste de aire, chicos? ¿A cuál fuimos de aire? No te puedo decir, porque todavía... Decime, decime, decime. Dale, decime algo. No. ¿Al canal de dónde fuiste? Bueno, estuve en el 7, en el 9. Vieron un par más, pero... ¿Y qué más? ¿El canal qué? Estuve en la radio. ¿En qué radio? ¿En qué radio? No lo puedo decir todavía. Estamos copando, chicos, los canales, con Ivanka, las radios también. Yo soy una artista nuestra, lo mismo. ¿Y qué te dice a la gente por la calle? ¿Qué le dice a la gente por la calle en este 2004 a Ivanka Cañete? Me piden autógrafo, me mandan... O sea, que le manden saludos, me piden... ¿Qué mandan autógrafo? Yo le mando, así que disculpen. Bueno, chicos, es un artista del pueblo, Juan, y le encantaría invitarlo a usted a compartir de un show. Vamos a compartir un poco de actuación. Ivanka actuó este 2004. ¿Actuó? ¿En serio? Actuó. Actuóme algo, chicos. Bajemos las luces, paremos un poco la música. No, entra de ahí. Si querés actuar, mirá esto. ¿Entrás de acá? Sí, ahí va, ¿eh? Entra de acá, chicos. Hombre censurado, acción. Dale. Sí. Sí, con el doctor Villanueva, por favor. Que vengo urgente a mi casa, pero ya, tiene que ser ya, ya, ¿eh? Sí. Vamos. Ay, ¿por qué cuando uno necesita rápido a alguien no viene? Qué bueno, Juan, ¿eh? Escuche el barco, sí. Ahí viene, viene. Ahora sí. ¿Están hilazos? Ahora, ahora o nunca. ¿Se entendió? No, chicos, pará, pará, corte, bajame todo. ¿Se entendió? Pará, pará, pará. Perdónenme la gente, se me está cayendo el rating. Poneme el medidor de rating, Roman. ¿Se entendió? Cher. No lo tenemos, no lo tenemos. ¿De qué es? ¿Por qué te metes el dedo en la oreja? ¿Te pica la oreja? No, el pelo. ¿Pero qué es eso que hace así? El teléfono. Ah, la picada de oreja es un teléfono. Sí, es un teléfono. Igual el rating hay que medirlo en la calle y hay gente que la quiere mucho. Bueno, ¿en serio? ¿Alguien que la quiere mucho, gente, Ivanka? Hay mucha gente que quiere. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta y después pasamos de un saludo increíble. Dale, vamos. Vamos de vuelta, chicos. Acción. Es Ionescu esto, Santi. Hola. Hola. Sí, con el doctor Villanueva, por favor. Sí, un segundo. Sí. Villanueva. Sí, pero tiene que ser ya, 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 ¿eh? Es rápido, por favor. Es esperada que está, Juanita. Está en el baño. Ay, ¿por qué cuando uno necesita que las personas vengan rápidas tardan mil horas? Ufa. Ay, bien, es ahora o nunca. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene arrancada, Jony? ¿Se entendió? No, no. ¿Qué es esto? ¿Es el araquiri? ¿Te trabaste algo? No, me mato, me suicido. ¿Se entiende o no? No se entiende. ¿Araquiri? ¿Y por qué llamas al doctor? Para que venga, que me encuentre muerta para donar mis órganos. ¿Me suicidas? Un aplauso, chicos. Era para el Incucai. El Incucai presente. Pará, pará, vamos a dar la vuelta. Poneme el Incucai acá. Todos con el Incucai, chicos. Campaña del Incucai. Es una especie de nueva versión de resistiré, ¿no? O sea, una persona se está muriendo, entonces yo me suicido y que el doctor... Dale, vamos, vamos, vamos. Ahí está, chicos. Placa roja. La gente generó polémica. Claro. Esto es mucho peor, chicos. A favor. A favor de la donación de órganos. Vamos. Incucai, atención. Esta es la promo. Adelante, acción. Vamos. Hola. Sí, con el doctor Villanueva, por favor. Sí. Hable Ivanka. Ivanka Aguirre. ¿Puede venir ya, por favor? Necesito que venga ya, pero tiene que ser ya. Ay, ¿por qué cuando uno necesita que la persona venga rápido, tarda mil años? Ay, bien, ¿es ahora o nunca? Un aplauso, chicos. Donen sus órganos. ¿Donaste los órganos? No. No, 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 no. Es una actuación. Es una actuación, chicos. Que salude al público. Bueno, para, 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 parame todo, parame todo. Ivanka hasta el 2003 era una chica de casi 18 años, virgen, un solo beso en su boca, nunca un beso con lengua. No. En este 2004, Ivanka, seguimos virgenes sin beso con lengua. ¿En serio? Decirle a tu público, porque mucha gente le pregunta, ¿es verdad, es mentira Ivanka? No, es verdad. Soy virgen, todavía nunca tuve novio. Y bueno, me estoy dedicando mi carrera. ¿Te estás dedicando? Está bien, está bien. ¿Tu carrera es? Sí. ¿Carrera de 400 metros? De cantante. De cantante. ¿Carrera de cantante? Sí. Vamos a cantar, chicos, algo, por favor, ponete, ¿con qué nos vamos a delegar? Una balada de Thalía. Una balada de Thalía. Chicos, bajemos las luces. Thalía ya fue, ahora, hoy es el tiempo de Ivanka Cañete. Vamos, palmas, chicos. Vamos, Ivanka, vamos. Vamos, Ivanka, vamos, Ivanka, vamos. Llegaste justo a tiempo, como un ángel caído del cielo, que larga fue la espera, pero sé que ha valido la pena. Aunque parezca increíble, yo te conocía desde mis antepasados. Para, 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 para. Se escucha mucho la voz de Thalía. Sí, porque no conseguí el karaoke. Claro, 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 no sabemos si cantamos de Thalía, porque vos tenés una voz muy hermosa. Gracias, vos. Haga yu yu yu. Chicos, hacemos yu yu yu, no lo puedo hacer más, me dijo. No, me cambié la voz. ¿Te cambié la voz? Un poco, sí. Pero los varones cambiamos la voz. No, pero cantando me dijeron que puede cambiar un poquito. ¿Tiene nuez? Ahí está, chicos, la que todo el mundo quiere La que todo el mundo quiere, vamos ¡Andale, échale! Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos México presente en el Condomach Vamos, mirá ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa ¡Qué bueno, loco! Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a estar al insta y él no estuvo presente ¡Paremos la música, chicos! ¡Aro, aro, aro! Es un artista que juega de cualquier lugar Me encantó ¿Tenemos el saludo para mandarlo o no? ¡Saludo! ¡Ay, siéntate acá, siéntate acá! Este programa, chicos Bájame la luz Este programa da mucho que hablar Y ha llegado al corazón de un artista reconocido Al hijo de un grosso también Un famoso Un famoso ¿Te gusta la gente famosa, vos? Sí ¿A quién lo admirás? A Benjamín Rojas ¿Quién es Benjamín Rojas? El chico de Rewey ¿Y por qué lo admirás? Me gusta cómo actúa ¿Cómo actúa? Me gusta cómo es personalmente Bueno, 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 me encanta Alejandro Rosas no es Es otro Adrián de Rosa no es El que te voy a presentar ahora Un artista consolidado Un artista de los número uno Un artista top Mirá, pico, ese monitor Un primer plano, quietita Chicos, espero que llores con esto Porque nos costó mucho Un artista top Te tiene muy en cuenta Y me parece que te va a dar La gran sorpresa de tu vida Mirá, pico Pero tenés que llorar un poco Porque si no, no nos sirve, ¿eh? ¿Querés llorar o no? No, yo estoy fuerte Bueno, chicos, a ver Quieta Confesiones de un número uno Para un talento que recién acaba de comenzar Mirá Gracias Lo dijo Dante Spinetta Nada más ni nada menos Gracias ¿Estás llorando, Ivanka? No ¿Estás llorando, chicos? Consuelo de la juanforese Está tragando saliva, Santi Está por llorar No ¿Estás llorando? No ¿Estás llorando, Ivanka? No ¿En serio? Bueno, se emociona Déjela ¿Podemos hablar de un romance Entre Dante Spinetta y vos? No ¿Hay una hondita o no? No ¿No te gusta un poco? No Ojo, que Manuel está con Celeste ¿Qué sentís? Bajá un poquito la música ¿Qué sentís de una artista chica como vos? Una chica que la pelea tanto Que le cuesta tanto llegar a los medios Que está luchando por entrar en el canal de San Justo ¿No? Sí, es verdad Es verdad, chicos ¿Qué sientes cuando un artista tan reconocido, tan grosso como Dante Spinetta Le manda una palabra de aliento? Un apoyo Todavía no lo puedo creer, todavía A ver, a ver Lo que estoy viviendo, no sé, de un día para el otro ¿En serio? Que la gente me pare por la calle Me alienten No sé, es algo que siempre lo tuve en mis sueños ¿Es buen aliento? ¿Es un buen aliento o mal aliento? Es rico aliento No, no, buena onda ¿Es un buen aliento de la gente? Sí ¿En serio? ¿Y cómo es la relación por ahí con tus familiares cuando vos te empezaste a ser tan famosa? ¿Te envidia? No, es lo mismo Es como antes ¿Y los vecinos? Los chilentanos ¿Qué pasó con los chilentanos? ¿Qué pasó Ivanka? Sí, la siguiente pregunta a ti ¿Te tiene un poco de envidia o no? Ellos nomás, pero la demás gente es buena ¿Qué te dice por la calle? No, ahora últimamente no estoy saliendo mucho por el barrio ¿Por qué no salís mucho? Estoy estudiando Ah sí, te estás guardando un poco Bueno chicos, confesiones de un artista Y seguimos nosotros también viendo un poco lo que pasa en la intimidad en los cumpleaños de 15 El rato muchas más sorpresas Ivanka va a la calle, chicos con su gente Oh, en un rato yo casi quiero que Ivanka Dante también le mandó un saludo a Jessica Le mandó un saludo a Jessica, Dante Hombre sin jurado, chicos Bueno, vamos a ir, Juani, a ver a Dante No, sino a ver a un poco más de quién De Jessica Vamos a ver a Jessica, cómo festejaba sus 15 años, un poco más A ver, historias de 15, 4, 9, 9, 9, 6, 8, 2, 4 Cándo de macho, vivo con vos Mirá Necesario recordarlo, eh En serio, estoy por llorar, Juani ¿Puedo llorar? ¿A usted le pasa lo mismo que a Dante, Santi? ¿A usted le pasa lo mismo que a mí? ¿Que tiene ganas de llorar? Yo tengo ganas de ir al baño Y vamos al baño entonces Y vos te quedás con el puesto número 4, dale Esto continuó con ustedes, chicos Un poco de música, 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 música Qué bien le estamos pasando, loco Pero ya tengo el móvil en la calle, chicos Hombre censurado Y vos, del otro lado Tengo el móvil en la calle A ver, atención, Ivanka Con más gente que se acerca, chicos A tocarla A conocerla un poco Ivanka, ¿estás ahí? Hola ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Ivanka? Rápidamente Estoy con una suerte Tengo algún chamarito ¿Tengo algún chamarito o no? Acá, déjame Chao Hablamos por teléfono ¿Cómo nos contás tu experiencia con cumpleaños de 15? Pero seguimos recordando experiencias increíbles en nuestros cumpleaños de 15 Hablamos con vos Vamos Cuidado ¿Cómo te gustó? Anotala ahí ¿Cómo se llama el director? Y todos los chicos Baja un poco la música Darren Aronofsky Yo creo que si Estaría bueno que todos los chicos vean con sus viejos esta película Requiem Requiem for the Dream Para un sueño Del director de Pi Como dijo Juani Increíble, ¿no? Impresionante Así que bueno Una película que te recomendamos Acá en el canto de Magic Si no te podemos recomendar una de quién De Carrera La Momia Regresa La Momia Regresa La Momia Back, chicos Y bueno No estamos hablando de Momia Sino que estamos hablando acerca de algo blanco también Como son las quinceañeras Blancas y puras Y hoy escuchamos la historia de quién Hola